Yo vine aquí a San Marcos, la estadía mía acá en San Marcos en 1992 a laborar para Radio Soberanía, la primera radio acá en esta ciudad de San Marcos luego pues fuimos haciéndonos vecinos de San Marcos hasta la fecha hoy tenemos 20 años de estar acá en esta bella ciudad ya me siento mero sanmarqueño y sobre el desarrollo pues es un desarrollo formidable que ha evolucionado acá en San Marcos el desarrollo económico, cultural, social, de estructuras también modernas y nos sentimos muy alegres, muy felices de que San Marcos vaya en progreso al desarrollo Pues ha visto el esfuerzo también de la población tanto como las autoridades para ver un pueblo como el que está actualmente Bueno respecto a las autoridades pues también es de felicitarles de la fecha que tengo yo de estar acá en San Marcos todos los alcaldes que han habido son alcaldes muy buenos con miras al desarrollo tanto social, cultural y material No sé si de repente usted por ahí ha visitado algunas aldeas de San Marcos o Jogotepec que también en años anteriores o en los últimos años ¿Ha visto también si hay progreso también en estas comunidades? Bueno especialmente en las comunidades de Santa Marta, el Gran Sal, el Jaralón, la Cumbre del Jaralón, el Carrizal, el Tránsito se ha visto bastante desarrollo y algunas aldeas que son más pequeñas pues ahí van también en metas de desarrollo porque con tanta exigencia hoy, con tanto crecimiento poblacional requiere de hacer obras inmediatas Si hablamos un poco de lo que es el medio de comunicación Don Leo en San Marcos o Jogotepec que donde usted comenzó en la primera emisora como lo es Radio Sobranía que antes lo mencionó ahora como ha visto también que ha evolucionado lo que es el medio de comunicación acá en San Marcos o Jogotepec Claro se ha revolucionado tanto que ya no hay medios hablados y medios televisivos y voy a felicitar a TV San Marcos donde se están proyectando a nivel local, nacional e internacional por vía internet y yo quiero felicitar también al personal de TV San Marcos por el esfuerzo y el desarrollo que están llevando a todos los televidentes de esta bella ciudad de San Marcos Don Leo, ¿cuál sería el mensaje que usted brindaría a toda la población en este día? Bueno en este día pues estamos ya 3 de mayo es Día de la Cruz entramos al mes de la primavera allá en la bella ciudad de Siguatepec que coronan la reina en la primavera el 30 de mayo o sea que también es el mes exclusivo para el ser que más lo ama a uno que es la madre o el Día de la Madre el segundo domingo de mayo la verdad es que la madre o el Día de la Madre la verdad es que la madre o el Día de la Madre Gracias.